Existen diferentes teorías y la que es más aceptada es la de Alex Kertricka que nos plantea que el primer hombre llegó hace 12.000 años. Durante la época que son las características antropológicas de nosotros mismos que somos los cómulos salientes, la piel cobrisa, el pelo láser, somos mediana roja y estatuda. Características similares a las tribus asianas. Y los primeros hombres que llegaron a nuestro país son Lauricocha, en Mayapucho, Toquepala, en Tarnia y Paitán, en nuestra región de la Libertad. Y los primeros habitantes vivían en cuevas para protegerse de los fenómenos naturales y también de los animales salvajes. Y se dieron las primeras manifestaciones que son pinturas rupenses, escenificando sus labores diarias, sobre todo de la caza. La casa de la llama, la vicuña, el pecho, el chavo. Los más famosos son las pinturas rupenses de Toquepala, en Tarnia. Se dedicaban a la caza y con la misma piel de los animales utilizaron para su vestimenta. Además se ubicaron cerca al mar, aprovechando este medio para la pesca y también el mar. Y con la recolección de algunos tallos elaboraron pequeños campamentos donde se quedaban los adultos mayores y los niños realizando labores domésticas para que los más jóvenes salieran a realizar sus actividades. O que era la principal, la búsqueda de alimentos. Además conocieron el juego tanto para abrigo como para la preparación de sus alimentos. Y a nuestra región de la libertad, el primer hombre que llegó fue el hombre Paiján. Son los restos humanos más antiguos de la costa peruana, de hace 10.200 años. Pertenecientes a un niño entre 12 y 13 años, el hombre Paiján se caracteriza por la cabeza alargada y la cara angosta. Descubiertos en 1975 por el arqueólogo francés Claudio Chochat y Rafael Alcorino. Además se encontró en posición ceremonial, considerados ellos que son los iniciadores ya de alguna ceremonia, un ritual, antes de enterrar a sus muertos. Y sus primeras herramientas son a base de piedra. El golpe de dos piedras se logra darle filo a otras, obtener puntas de proyectil o puntas tipo paikán. Y al unirlo con un tallo de un árbol, se logra obtener una lanza. Para la pesca y también para la caza de los animales, además con los utensilios ordinarios, como las tres formas para labores domésticas, por ejemplo, para retirar el cuero de los animales o para cortar algún tipo de alimento. Y el hombre se va dando cuenta que no era necesario desplazarse de un lugar a otro, sino que él mismo podía producir su alimento mediante la agricultura, el cultivo de alimentos de consumo. Y ya se ubicó cerca de lo que conocemos como río, río en los palcos, aprovechando el agua para el riego de sus cultivos, como de maíz, de calabaza, de zapallo, loche y de algunos árboles frutales. Además, lograron el cultivo y la domesticación del algodón. Y ya no se vestían de piedras de animales, sino que ellos mismos vestían su propia vestimenta. Prueba de ello, tenemos descubrimientos en 1946 de Junitville, en Guataprieta, donde se encuentra tejido entrelazado desde cuatro mil años de antigüedad, por ejemplo, donde ya tienen conocimiento acerca de tres divinidades. El origen es el felino, un saguaro, la serpiente y el cóndor, tres divinidades que gobiernan tres medios geográficos. Por ejemplo, la serpiente, el subsuelo, el felino, el medio terrestre y el cóndor, el medio aéreo. Todo lo representaron en sus textilerías, en un inicio también, en base de calabaza, conocido como el mate piro grabado, y sello también de rostro. Y así se cultivaban diferentes productos, como camote, maíz, palda, guayaba, no todos son productos originarios. En nuestro país, además, de ya la domesticación de animales, como de llamas y alpacas. Y ya cerca de los 500 años, la domesticación del cubismo. También los productos marinos, de ellos, la importancia del mar como una de las principales fuentes de alimentación. Y hay evolución en cuanto a la confección de herramientas, por ejemplo, sus anzuelos. En un inicio eran de dos piezas, ¿no? De tanto de un tallo con la unión de una piedra. Ahora ya es solo con la espina de un cactus o con el hueso de un ave o un mamífero marino. Además, se encuentran evidencias de las primeras construcciones, que eran semisubterráneas para protegerse de los vientos fríos de la costa. Y ya conociendo la agricultura y la ganadería, es donde aparecen las primeras civilizaciones. Empiezan ya a desarrollar más expresiones, por ejemplo, de jerármica, hortevería, chesilería. Y la primera civilización en nuestra región, la libertad, es la cultura cupis-mique, paralelo a los chavines. Entre 1500 a 500 años antes de Cristo. Entre las regiones de Ancash, la libertad, Lambayeque. Su capital, Caballo Muerto o Huaca de los Reyes, a 30 minutos de la ciudad de Trujillo. En el distrito de Lanero. Y su cerámica se caracteriza por el color oscuro. Por el proceso de enduramiento que se le da a la silla, entonces se introduce en hornos de leña. Y el humo no puede salir, es por ello que se torna ese color. Y para los diseños, se utiliza la piedra. Técnica por infección. Diseños geométricos, como utilizar algunos productos que ellos mismos consumían. Por ejemplo, acá tenemos otra pieza de cerámica cupis-mique. Con diseños más estilizados y con el uso de la piedra también. Y es donde aparecen las primeras civilizaciones. O perdón, los primeros gobernantes o la primera clase dominante. Que fueron los sacerdotes astrónomos. Porque ellos conocían el ciclo de reproducción de las plantas y de los animales. Y enviaron construir templos en forma de uf, similares a las de Chavín de Huanda. Siempre la portada mirando al oriente por donde todos los días aparece el sol. Lo utilizaron para almacenar sus productos y para dirigir las labores productivas. Y también de observatorio astronómico. Además, el sacerdote utilizaba ya como símbolos de distinción, cetros. Pero con una porra o también de una cabeza de un hacha. En base a piedra. Y para las ofrendas, porque empezaron ya a realizar las primeras ofrendas. Vasos y platos. En base a piedra. Y las primeras ofrendas fueron a base de productos que ellos cultivaban. Como papa, o el maíz, el camote. Y así se han encontrado diferentes evidencias. Por ejemplo, cabeza clave estilo Chavín. ¿Es que se puede decir Chanchán o no? Sí, es que ya cada uno empiezan los templos. Y luego poco a poco se va evolucionando. Por ejemplo, se le agrega diseño, pinturas murales. O a veces relieves como Chanchán. Pero siempre son construidos como arcillados, ¿no? Como de arcilla, de tierra. En la costa siempre vas a encontrar construcciones de adobe. Adobe, exacto. Adobe, tanto en forma odontiforme o rectangular como el cónico. Y en la sierra, como en los incas, construcciones de piedra. O también como las construcciones de Chavín de Guanda. ¿De la sierra? ¿Cómo? ¿Qué lado de la sierra? La sierra. ¿Qué lado? ¿Qué parte? Ah, no sé. Ah, no sé. Ah, no sé. Ah, ok. Estos guay también. Acá tenemos una biblioteca en Guamachuca. Ah, ok. Construcciones como Huiraco, Chapamba o Guamachuca. Cupisnique ya se da paralelo a la salinaria. Y la salinaria es donde trabajan los hornos a campo abierto y donde se obtienen dos colores. El ocre para el ocre para el fondo y el crema para los diseños. Además, dos picos y el asa puente. Y la representación del pelino, ya con diseños escultóricos. Y tenía de otra técnica que es el pintado sobre la superficie de color obrino. ¿Y ese? Es de un jaguar, el diseño de Guamachuca. ¿Pero qué hacían con eso ellos? Ellos se utilizaron para ofrendas. ¿Cómo? Porque para ofrendas a los dioses. Sí, para preparar sus alimentos eran cosas más básicas. ¿Ese ratón era? ¿Ese ratón? Se dan incrustaciones ya de los gallinazos. Los gallinazos son los que empiezan la elaboración de los guacorretratos. Diseños escultóricos de ellos mismos. ¿Escultóricos? De sus rostros, por ejemplo, los ojos rasgados. Quizás por la descendencia que tenían, ¿no? El origen de los asiáticos. Además, elaboración de ídolos como también vasijas. Y en sus platos, diseños de las olas del mar. Y donde construían los castillos. Como es de Tomabal en el Valle de Viro. En zonas estratégicas. De donde se podía. ¿Cuál es la teoría de dónde llegaron? O sea, ¿cuándo llegaron? ¿Llegaron directamente de Asia por bote? ¿O pasaron por el estrecho de Beris? ¿Cómo es la cosa? Existen diferentes teorías. La más aceptada es la del estrecho de Beris. La teoría inmigracionista asiática. O también la de Florentino. Y bajaron. Empezaron la baja de Norteamérica. Caminando. Caminando en búsqueda de alimentos. O también la de Florentino Merino. Que dice que llegaron en una balsa de madera hasta Brasil. O también la teoría que llegaron por la Patagonia. Por Chile. Porque Brasil se extiende hacia afuera. Y está más cerca de África. Por eso. Y por su descendencia. Sus características en cuanto a ellos mismos. Antropulógicamente. Por ejemplo, nosotros. Los pómulos. Los sofas rasgados. Son características de los hacianos. Por eso que es la teoría más especial. ¿Y estas figuras? Son réplicas, ¿no? Son réplicas, ¿no? Son réplicas. Son réplicas. Son réplicas. Estas son réplicas de la cultiva mochila. Estas tres culturas que conocimos son la base para hacer el desarrollo del limón. ¿De qué noche, de qué es esta? Entre 15 a 20 minutos. ¿Y qué de 50 minutos? Al complejo ecológico del grupo, donde está la réplica, la original de la cintura familiar de los prisioneros. La una hora. Y los mochis se empiezan a desarrollar entre inicios a 700 años aproximadamente después del triunfo. Y es ya donde el arqueólogo Lennon Maxule empieza sus estudios en 1899. Nos llevan ya a realizar diferentes descubrimientos como la huaca del sol y la luz. ¿Algo? Ya. El subcentro más representativo de los mochis en nuestra región, la libertad, ¿no? En el pueblo de Mochis, cerca del río, del mismo nombre. Además, en el complejo ecológico del grupo, en el valle Chicama, donde se encontró la tumba de la señora de Cau. Una mujer gobernante de la cultura mochis, donde se rompe el mito de que solamente los gobernantes... Tendría que ser hombre. Tendría que ser hombre. Sí, tendría que ser hombre. Sí, tendría que ser hombre. Entonces, Kandel da un giro rotundo a la historia, ¿no? Y por el descubrimiento de la señora de Cau. O sea, que pasó de un patriarcado a matriarcado. Sí, entonces, quiere decir que las mujeres también, también, por ejemplo, los nazca también. Las mujeres gobernaban, también, así como las árbitros referentes en el mundial. Y le añaden a sus construcciones pinturas morales, sobre todo de sus principales transmisiones de mensajes de la señora. Hacia su principal debilidad, el dios Ayapae, en forma de una araña. Quizás porque ellos tendrían al comando del niño, y cuando llueve, aparecen las alarmas. Se parecen a la naranja, a la liga naranja. Y la serpiente con el cóndor, además de la cabeza atropeó, que eran los prisioneros. Una vez que vencían, llevaban los que perdían con la soga al cuello, desnudos, eran trasladados hasta Huaca de la Lema. Donde eran decapitados, como está en la presentación, y su sangre era ofendada al dios Ayapae. ¿Esta es la montaña que está acá? No, pero no. Así bien. Y su área de desarrollo, nuestra región de la libertad, en el Valle del Mocho, cerca del río, ¿no? Que fue el motivo de su desaparición, porque se dio el fenómeno del río, se presentó el río, huacos a los bienes, sepultaron a todo el pueblo del Mocho, ¿no? Y su principal centro, ¿no? El Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Huaca del Sol es un centro administrativo militar, donde vivía la novela, se controlaba la tradición, y se envencionaban todos los productos. Y la Huaca de la Luna, un centro religioso ceremonial, donde se traían a los prisioneros para ser sacrificados, y se realizaban las ceremonias, rituales, ofrendas, al dios Ayapae. Y a los alrededores ya vivían el pueblo, pero se dividían de acuerdo a la labor que ellos realizaron. Por ejemplo, ganaderos, agricultores, artesanos, o pescadores, ¿no? Por eso que lograron la perfección en cada actividad que ellos desarrollaron, porque se dividían. Y empezaban desde el niño ya dedicarse solo a esa actividad. Bajo la espalda del Cerro Blanco, un apodón donde salían o subían a realizar ofrendas, porque consideraban como un camino o estar más cerca a sus divinidades. que era el sol y la luna. Y Rafael Arcoide nos plantea la evolución en cuanto a serán. Por ejemplo, en las dos primeras fases, es una influencia de las tres culturas. Cupismique, Salinar y Gallinazo, por la forma de laza. Estribo, un pico, con el borde pronunciado. Además, tercera y cuarta fase, destaca el diseño Pallar y Forno. Él considera que fue su forma de escritura, pero que no se ha logrado descifrar el mensaje y no es considerado como tal. Y ya en la quinta fase, el Moche Barroco, con diseños más estilizados, de tanto de figuras geométricas como de algunos animales. Y los Moche creían que su divinidad, el dios Ayapaek, era como un camarón. Sí, una langosta. Entonces, el dios Ayapaek se transformaba constantemente en diferentes seres. No como la Virgen María es un solo ser, pero cambia de vestimenta, cambia de nombre. Virgen de Guadalupe, de la Puerta, del Rosario, así. Entonces, el dios Ayapaek se transformaba también. Por ejemplo, el dios de las montañas, siempre con la serpiente, abrazando todas las montañas, ¿no? Como símbolo de fertilidad, de producción, también como una mazorca de maíz, siempre con los colmillos entrelazados, rostro felínicos. Como una cabeza de un animal, también la mitad del cuerpo de una persona. Y, como en la pintura mural, diseño de una araña. Y, como vimos al inicio, el felino, un jaguar, era la principal transformación que tenía su divinidad, el dios Ayapaek. Y fue la foto de nuestros artesanos que destacan la elaboración de los guapos retratos. Y, considerando que se trataría de una misma persona, pero en diferentes etapas de su vida. Y, entonces, bueno, hacer el viento hoyo, ¿no? Entre los 700 a los 100 años después de su vida. Después de su vida. Y, por ejemplo, los guapos... Y expresan sentimientos, o emociones, o estado de ánimo. Por ejemplo, de quizás ira, o resentimiento, tristeza también. Y, en la parte central, los sacerdotes. Que ellos realizaban las ofrendas, ceremonias, ¿no? Y para ellos utilizaban el acuario de oro. Ya en Meta Luce y Orfebrería. Donde trabajaron mayormente la aleación tumbada o del oro con el cobre. El cobre, con el proceso del tiempo, se logra ya oxidar, ¿no? Y se torna este color turquesa. Y donde se han encontrado mayores evidencias en las tumbas del señor del Cipán. ¿Dónde el señor del Cipán? En Lambayeque. Sí. Donde se han encontrado desde la ligera, su orejera, tocado, cetros ceremoniales, todo a parte de oro. Por ejemplo, el oro con el cobre, el tumi, se perdió en nuestro país. Y los que lo rogaron pensaban que les iban a pagar, ¿no? Esa pieza, porque era de puro oro, según ellos. Lo partieron en tres para que lo vengan por parte. ¿Te imaginas cómo hubiera sido la historia? Pero lo vendieron y le hicieron un análisis y no era oro culo. Era solo bañado. Era solo. Y destruyeron lo que era. Tiene un valor que es tanto simbólico. Que es calculable. Y será también la representación de la pesca, mediante la navegación de los caballitos de cotona. La totora que se cultiva en Huanchaco, en los humedales, que son pozas semi-undidas o huacháques en Keichas. Por ello también quizás el nombre del distrito, por el aprecio en el sonido, ¿no? Son pozos semi-undidos para captar agua del subsuelo y donde se cultiva la totora. Que consideran también que es de origen del lago Titicaca. Que fue traído mediante un trasplante. Un trasplante se dio en los humedales. Y desde ahí... Sí, en el Titicaca hay botes así también. Sí, y los con diseños, tanto de felínicos, ellos se utilizaron para, mayormente para trasladar a los gobernanos. Y es increíble, a esos botes no les entra agua, ¿no? O sea, un super atado tan fuerte, tan apretado que están las pajitas, que no les entra. Tienen un periodo de tiempo corto, solo un mes. De acuerdo al trabajo. ¿De acuerdo al trabajo? Sí, de acuerdo al uso que les den. Porque se moja y como no seca bien, se remosa. Se jude. Se jude en el éxito. Sí, por eso que constantemente paren. Estaba muy eterno. Y representaron, por ejemplo, sus labores en el mar. Ayermente, la forma marina. Una langosta, ave marina cazadora con el pez en el pico. Un lobo de mar, el cangrejo también. Y la escenificación de ese ritual de la pesca. Además del caballito de Totara como principal. ¿Qué es el caballito de Totara? ¿Qué es el caballito de Totara? ¿Qué es el caballito de Totara? ¿Tiene que ser una batalla? Y es donde aparecen ya los sacerdotes, perdón, los militares. Que con los sacerdotes van a compartir el dominio. Y se dan enfrentamientos por el poder. Y el objetivo de estas peleas no era matar al enemigo. Era vencerlo. Para utilizar su cuerpo como ofrenda al dios de Apaek. Y para vencerlo se tenía que quitar el tocado o el tipo casco que ellos utilizaron. Y una vez que perdían, despojada de todo su armamento, toda su vestidura, como en sus vasijas, desnudos, con las hojas en el cuello, eran trasladados a la boca de la luna donde eran preparados para ser sacrificados. Y en sus labores diarios serán dirigidos por los curacas. Curacas en su idioma es muy chiqui. A la E. Gobernante sectorial. ¿Tú hablas quechó? No. Ah, como te escucho. Fue una época muy interesante. ¿Te hubiera gustado venir a esa época? No, es que algunos tienes que aprender. Por ejemplo, la inglesa tienes que aprender. Ahí, ya. Es parte de la carrera. Algunas palabras, sí. A la E. Gobernante sectorial de ganaderos, agricultores, pescadores. Y el principal, el SIEKICH, o gran señor, gobernante territorial. Un ejemplo, el señor de SIPAN, por todos los accesorios que se utilizan. Y para curar la inglesa, se desarrollaron el chamanismo y curandería. Que se sigue manteniendo, sobre todo en mi norte de nuestro país, en la laguna de Huancabamba, donde se utiliza el San Pedro. Es un cactus de cinco puntas, o de siete. Que se corta en nogatas y se introduce en olas como volviendo. Esta agua se torna un poco marrón, oscuro, ¿no? Y antes, en los noches, se daba los presioneros. Para prepararlos, para un sacrificio. Porque era una sustancia alucinógena, tipo droga. Además, otro producto muy utilizado es la coca. Por ejemplo, se puede apreciar el curandero, el chamán, chachando coca. Y ahí, de repente, salió el ayahuasca. Sí, de ahí. La ayahuasca, sí, pero es en la SIE, en otra parte. Futura chachacoya. Y, mayormente, los curanderos eran personas con alguna discapacidad o alguna enfermedad. Según sus creencias, eran enviados por sus divinidades para tratar o curar diferentes enfermedades que se daban o epidemias, ¿no? Por ejemplo, un curandero o un chamán con el labio leporino. Y también, los curanderos quizás con algún problema en los ojos. Y también utilizaron, por ejemplo, collares a base de semillas que ellos mismos cultivaban. Y también piedras, encontradas a la orilla de los ríos, como también cuarzos. Además, de productos marinos, como para chamánicas también, en maderas, con la orilla de un jaguar o un felino. Y el fin de los moches fue por el fenómeno del niño, probablemente, que sepultó a todo el pueblo de los moches. También, constantes sequías, fenómenos naturales, hicieron que desaparezca esta cultura. Y ya los que quedaron en otras partes, porque se extendieron hasta Piura, por el norte, y hasta Guarnay, por el sur. Los que quedaron en otro sector, se juntaron por los Guari y Rayguay, fundaron una nueva civilización. La cultura chilena, desde los 850 hasta la llegada de los Incas, 1450. Y su fundador fue Takainamu, el primer gobernante. Fue enviado por la luna a fundar esta nueva civilización, traído en su balsa de madera. Aparició en el mar, por sus guerreros. Chile, Ecuador, todo el perón. Y cada gobernante construía su templo. Cuando, al momento que morían, sus restos eran enterrados en una parte del templo, conocido como mausoleo. Sus restos con todas sus ofrendas, de cerámica, textilería, no diferentes, también de ofrebrería. Y que eran venerados, se cerraba el templo y eran venerados por los que seguían en el cargo. Además, la representación de agricultura y pesca. Y siempre lo que rendían de ofrenda. A su divinidad, el ni también, el mar. Por ejemplo, su principal ofrenda fue el maíz blanco. Arrojaban en granos o también en harina de maíz, que era arrojada al mar. Y también la concha de espondilos. Productos marinos que utilizaron para elaborar diferentes tipos de artesanías. El caballito de Totora y aves marinas pescadoras. Eran importantes estas aves porque eran las que ubicaban los bancos de peces. Cuando se acercaba el ave a capturar su presa, es donde se ubicaron ya los bancos de peces. Había gran abundancia. Entonces ya los chimos se acercaron con sus embarcaciones y se dieron cuenta, ¿no? Que había abundante cantidad de peces. Entonces, quizás por eso representaron. El aviso de antropar. Sí. El aviso de antropar. Y también relieves de la ciudad de Chanchán, donde representan sobre todo las corrientes marinas. En nuestro país hay dos principales, que son la corriente de Humboldt y la corriente de Nile. La de Humboldt la que nos trae la mayoría de productos marinos, ¿no? Con la alimentación a las diferentes variedades de peces y la del niño, de desastres naturales. Y así también la representación de pescadores, las mismas aves marinas, como también los peces y las olas del mar. Y en destilería destacaron por el uso de la lana de la alpaca, la llama y la vicuna. Ahí donde pagan los patos, los pobres animales. El algodón también. Y por ejemplo, con el de la recintura, se logra tejer diferentes prendas. Desde humus o camisas, matos, fajas. Y hasta la actualidad se sigue manteniendo. Por ejemplo, tejer en su espalda. Y para el color, inicialmente es el color de la alpaca, ¿no? El tejido de la prenda. Luego ya se hierve la cochinilla. Es un insecto que crece en la paleta de la tuna. Que es casi este color. Tipo granate, ¿no? Es un insecto que lo presionas y aparece el color. Además de ello, se utilizaron diferentes plantas como para obtener el negro, la prenda en este color. Se hierve la cochinilla con el truco, se introduce la prenda en la olla y la prenda en este color. Pero para obtener el negro, se pone la prenda en barro negro. Durante una noche y al otro día, está negro. En negro y ya no se puede despintar. No lo he lavado. Además de la rueca y el uso. La rueca donde se mueve la lana, como un objeto de hilado o torcido, se envuelve el hilo en los usos. Que posteriormente es utilizado como el de la recintura para la elaboración de diferentes prendas. También se logra obtener diseño. Y además, a sus prendas se le añadió incrustaciones, como de plumas, por el intercambio de productos con la selva, plumas de guacamayo. Además de colgantes de cobre, como también de chaquiras. Y conocida esta prenda como taparrabo, que utilizó el gobernante, ¿no? Para protegerse. Y en metalurgia y orfebrería, utilizando diferentes técnicas, lograron obtener diferentes accesorios también. Como anillos, pulseras, también pequeños instrumentos musicales, orejeras, tocados, de uso de la élite o del gobernante. Y los sacerdotes, vasos ceremoniales, cucharas, copas, para uso ritual, para realizar ofrendas. Y también, utilizando diferentes técnicas, obtenieron diseños, como las redes de pescar, las olas, diseños de rostros de ellos mismos, de sus gobernantes. O sea, que eso perteneció a un gobernante, ¿no? Sí. Y en madera también trabajaron, como madera de balsa, la escenificación de un ritual, dirigidos por el sacerdote, siempre en posición ceremonial. Y los diseños eran por la vestimenta que ellos utilizaron. Y lo simuló en una expansión mayor. Hasta los valles del río Chillón, en Lima, y Huaca, Corrales, en Tumbes, más del 50% del norte de nuestro país. Y durante esa expansión, se da influencia de la cultura Lambayeque, que se caracteriza por las incrustaciones, las apuentes y los picos en diagonal. Por ejemplo, también, en el azapuente, el diseño de la red de pescar, con la incrustación del gobernante. Y también, una persona teniendo sometido a un bienado ciervo, luego de sus labores de caza. Y un individuo, deslizándose sobre dos hipotrombos, quizás, realizando algún deporte. Y los chimú fueron conquistados por los incas. Durante el gobierno de Pachacútec en el Cusco, envió a Tupacupanqui al norte de nuestro país. Y Tupacupanqui logró someter a Michangamá y Querotungi, los últimos gobernantes chimú. Y que fueron llevados, junto a los mejores artesanos, arquitectos, por febres, al Cusco. O sea, que hubo guerras entre tribus, entonces, para poder adorinarlos. Sí, llevaron a los mejores. Y al resto del pueblo lo dejaron. Solo lo que sí le obligaban era a creer en su divinidad, que era el sol de los incas. Así como los españoles cuando llegaron, que la creciera creía en el católico. Y, por ejemplo, se da cerámicas chimú, pero con influencia inca. Por ejemplo, vasijas color negro, característico de los chimú, con el rostro inca, además de productos marinos, como también el vasoquero ceremonial y el aríbalo urucu que se utilizó en los incas para la chicha de pora. Y para ese entonces ya habían llegado los españoles a nuestro país. Desembarcaron en Tumbes, fundaron la primera ciudad española, que es San Miguel de Tengarara, en Fiore, en 1532. Y durante sus viajes al Cusco, Diego del Magro pasa por el Valle de Mochi. Y ve, mano de obra, tierras vértiles, ve a los chimú y ve donde se acerca y funda la ciudad de Trujillo, a fines de 1534. Pero para la fundación se tienen que cumplir ciertos requisitos, como construir una iglesia, instalar el cabildo, distribuir los solares, que no los cumplió Diego del Magro. Entonces, tuvo que regresar Francisco Pizarro en 1535 para consolidar la fundación de Trujillo. ¿Dónde está la catedral ahorita? ¿En la plaza de Armas? Sí, en la plaza de Armas. Y es por eso que se celebra la fundación de Trujillo el 5 de marzo de cada año. Porque el 5 de marzo de 1535 es donde empiezan las labores del cabildo de Trujillo. Y para esos años ya de 1535 aparecen los primeros pueblos indígenas, que son Huanchaco, Manziche y Huamá. Que en nuestra región se caracterizan por tener iglesias similares o iglesias indígenas. El color ocre y el blanco son similares, porque no les dejaban a los indígenas ingresar al centro histórico. Porque antes estaban cercados por la muralla militar. Y es por eso que, con el afán de conocer, construyen sus iglesias. Y el objetivo de los españoles era la implantación o la evangelización. Y para ello, por ejemplo, el señor de los milagros, la imagen de él, a un lado el sol y la luna. Principales divinidades de las culturas prehispánicas. Para facilitar ese proceso de asimilación. Y ya logran conquistar posteriormente a los incas. Se reúnen en Cajamarca con Melira. No lo dañan a Atahualpa y lo capturan y lo matan. Y ahora luego se van al Cusco y lo van a conquistar. Y ahí se cae a la última. Vamos. Ya el museo cuenta con salas temporales, que son de culturas que se desarrollan en paralelo a las del norte. Por ejemplo, los Nazca. Y ahí destacan también gobernantes mujeres. Por ejemplo, el tocado a cabezas de zorro, al que enciende a un ato, se repite. Con incrustaciones de metal. Bueno, muy bien. Además de cabellera. Cabellera Nazca. También perteneciente a un Nazca. ¿Eso es cabello? Sí. ¿No fue eso, sí? Sí. Pero ellos tenían, ¿no? Su característica de los Nazca era los moños. Con el mismo cabello. Que tiene una longitud aproximada de 2 metros como el centro. O sea, ellos se ponían extra cabello atado a sus cabellos. No, ese era... Esto es cabello todo humano. Sí. Y la sacerdotiza. Como símbolo de élite y de poder. También tenemos otro tocado. Pero este ya con otro estilo. Con trenzas. Este ya no es influencia de los Guari. De los Guari porque también lograron estos diseños de trenzas. Cosa de 70 trenzas y con una longitud menor de metros y medio aproximadamente. ¿También? Este es... ¿Te adelantaste? ¿Te adelantaste? Este es influencia ya de la cultura Guari. Ah. Porque ellos utilizaron el tocado. Este es de hombre. ¿Este es un tocado? De hombre, sí. ¿Un tocado? Un tocado. No es porque a la cabeza normal se le añade. Por ejemplo, puedes añadir tanto... Te dejas crecer el cabello o también te pones otra prenda como un tocado de zorro o también un tocado de metal como las noches. Ajá. Pero menos... En cerámica logran obtener diferentes diseños. Trabajaron hasta 15 colores, menos el azul ni el verde. Porque durante esa combinación de colores, porque ellos trabajaron los minerales para los colores. Sí, sí. Y esa combinación nunca lograron obtener ni el azul ni el verde. Por eso que no se ve representado en su cerámica. No, solamente no. Y diseños de los rostros, tipo un búho o una lechosa. Y por ejemplo, de la misma nariz, aparecen serpientes. Y la parte central, el felino, su principal divinidad. Y la cabeza trofeo. Era diferente a las mujeres. Durante esos engrandamientos, el que vencía, cortaba la cabeza al enemigo. Sí. Y la cabeza se amarraba a la cintura. Y el que más tenía, mayor poder. Por eso la representación de tres cabezas en fila, con la sangre que corren, ¿no? Porque eran amargados a la cintura. Y los que morían en esos enfrentamientos, eran comidos los restos por los cóndores, las ángeles en el desierto. Y la representación de la sacerdotisa, todos, han tocado la cabellera larga. Y también de las uñas. Como símbolos de élite. También elaboración de instrumentos musicales. Como un antara. Sí. O son piezas originales. Tanto recuperación de guajeros, trabajo de los arqueólogos y también algunas donaciones que se le han hecho al museo. Es un antara. Antara que a base de arcilla. Que actualmente se elabora con caña o con carrizo. Que se caracteriza por los tres colores, ¿no? Que es el crema, el rojo y el negro. Además, los nazca destacan por, tanto guerreros como gobernantes, por el tocado. O tipo adornos en la cabellera, ¿no? Además de pintar el rostro. Ambos lados. Como los moches también, durante las crónicas de los que llegaron a, por ejemplo, a Machuco. Ellos decían que los de la cultura moche mochan al sol. Porque se pintaban a ambos lados de rojo y en la parte central de amarillo. Por eso quizás el nombre de moche o mochito. Y de ellos mayormente se ha encontrado información de los primeros sacerdotes que vinieron a los primeros obispos. Uy, es increíble eso. Eso fue lo que me dejó loco. Eso es increíble. Uy, esto es increíble. Eso fue lo que me dejó. Y otra cultura que se desarrolla paralelo a los Chimú fue los Chancay. Entre 1200 a 1450. Descubierto ya por Julio César Tella. Que los Chancay destacan por los Kuchimilcos. Que son ídolos de mujeres o hombres totalmente desnudos. En posición de bienvenida o de protección. Porque estos eran puestos como ofrenda en las tumbas. Bienvenida a un nuevo mundo, al mundo de los muertos. O protección de los restos de sus gobernantes. Y en los orígenes, los Chancay desarrollaron este color. Que es el tipo anaranjado, ¿no? El tipo rojizo. Para luego ya obtener un solo estilo que es el negro sobre la superficie blanca. También se le anía de incrustaciones de cabezas. Como de un búho o una lechuza, ¿no? Hasta en los cuencos y platos en lo más mínimo. Pero siempre incrustaciones. Tanto de llamas, de vincuñas. O también algo importante que estas incrustaciones eran de acuerdo al taller que era elaborada. Cada taller tenía una distinción y para diferenciarse de estos otros trabajadores o artesanos, le añadieron este tipo de incrustación. Con diseños de las olas del mar también por su cercanía. Las montañas también por ser consideradas como... Y como las otras culturas, el trabajo de la lana de la alpaca, la llama, la vicuña, lograron tejer diferentes prendas, accesorios como bolsos. Para el intercambio de productos con la sierra y con la selva. También la elaboración de tipos de fardos funerarios, conocido como el rostro falso. Los chompe caracterizan por su cerámica, que es un poco ya diferente a las demás. Más áspera, más rocosa. Más larga que ancha. Se añade asas. Pero se siguen manteniendo los diseños. Olas del mar. Las redes de pescar. Y diseños de la fauna marina. Por ejemplo, tenemos más diseños. Por ejemplo, esta persona está... Se puede apreciar la mitad en este lado y la otra mitad en la parte de este lado. Son sus pies. Son sus pies. Y los diseños también tipo una calabaza. Ya. Representación de fauna marina. Sobre todo de aves guaneras y del caracol de mar. También los cantalos de boites que se utilizaron para la conservación de agua o también para la chicha de jora. Donde destaca el bollete ancho. El diseño del tocado. También de rostro. Y siempre de los sacerdotes como de los gobernantes. Los sacerdotes en posición ceremonial. Y los gobernantes con el tocado en la frente. Como también con las orejeras. Y durante esos trabajos, por ejemplo, para que se puedan ver en tal cual. Ellos se enterraron mediante cámaras. Una cámara no tipo un metro, metro y medio. Metían el cadáver con todos los fardos. Y lo protegían con madera. Madera o carrizos. Y luego le agregaron tierra, ¿no? Para proteger. Y es por ello que con los descubrimientos se logra obtener estas piezas en tamaño real. Y sin ninguna o algunos daños que se pueden ocurrir. Y también en esta parte se puede apreciar. Es parte de la pintura de la casona. Que son casonas coloniales. Que con el proceso de restauración ya en el 1983 hubo un programa de la restauración de las casonas. Del centro histórico, por ejemplo, hay en nuestro centro histórico de Trujillo 215 monumentos históricos. Y este es uno de ellos. Y entró en ese programa por ahí son retablamientos de madera y algunas partes, ¿no? Que se han protegido. Y lo que se mantiene de su forma real o de época colonial. Y estas casonas son solariegas. Es decir, que son aguas para... Para durante el verano se logre aclimatar. Con la temperatura no sea tan muy alta. Y siempre sus puertas eran altas. Porque en ese entonces, en la época de la colonia, ingresaban con sus caballos. ¿De qué fue el catálogo? De la familia. Inicio fue de la familia Juárez, Hacendados. Luego de Los Riscos. Y luego ya del Banco de Vienda. Y el Estado le asignó al museo en 1995. Ok, pero la casa se construyó ¿cuándo? ¿1860? No, en el siglo XVII. 1600. ¿Y hasta qué son? No, esto ya son. Son de la de la vecina. Y son anchos porque, por ejemplo, el ancho de tu construcción son de... Por último, no hay. Por ello que ha logrado mantenerse en el tiempo. Constantes movimientos, todo. Me lleva todo mi casa. Además, tenemos la de chimú en madera. Los chimú trabajaron diferentes tipos de madera, como algarrobo, palo de balsa o el zapote. ¿Por qué madera? ¿Cómo? ¿Eso es madera? Sí, madera de algarrobo. ¿Y qué sabor que la llamo? Para la elaboración de ídolos. Ídolos de sus gobernantes. Con las orejeras, el tocador rectangular y también pintura en los rostros. Y siempre en posición ceremonial, estos ídolos fueron encontrados en la portada de los conjuntos amurallados. Como forma de protección de los restos del gobernante que estaban enterrados en el mausoleo dentro del templo. Y para trasladar al gobernante, se diseñaron ligeras. Dos en la parte lateral, una en la posterior, tipo un manga. Con incrustaciones de espóndilos, nácar, con diseños también que se ven en sus vasijas. Tanto de sus gobernantes, como de algunos animales, como de... Y con mi suerte ética tenemos las tianas o sentaderas reales de uso exclusivo de los gobernantes. Además de la textilería, instrumentos de textilería para utilizar en el telar de cintura, como también los remos. Sí, para el desplazamiento sobre los caballitos de tortura. Diseño de accesorios, tanto con diseños geométricos como también de incrustación de metales. Orejeras para uso del gobernante. Y antes de construir su templo, Antes de construir su templo, Conjuntos amurallados, diseñaron en base de madera toda la distribución. En cuanto a habitaciones, pasadizos, altas. Una maqueta arquitectónica, considerados los mejores arquitectos de las culturas prehispánicas y la ciudad de Chinchán, la más importante de Latinoamérica. La mayoría de culturas se enterraban en el Japón. Se diferencian los mochos, los mochos, por ejemplo, del señor de Zipán, en posición cúbito dorsal. O sea, derecha, como actualmente se entierra, ¿no? Pero las otras culturas, siempre en esta posición tal cual nacían, debían de morir. Y siempre envueltos en fardos funerarios, en base a la... Pero la dentadura es lo que más se mantiene, por el consumo de carbohidratos. Tanto la dentadura, los dientes, como las uñas. Y para eso... ¿Tiene una formación para la naturaleza? Sí, A es como símbolo de extinción de otras culturas. Cuando eran niños, eran vendados la cabeza. Y con el proceso de crecimiento, de desarrollo, se lograba que la cabeza se alargue. ¡Oh! Y ya para uso rituales, todos los accesorios que mayormente eran utilizados por los gobernantes. Desde orejeras, pendientes, pinzas, tucos, tipo botones de la camisa, cuchillo ceremonial, solo para uso ritual, no para cortar ningún producto. Cabezas de porra, instrumentos musicales para la danza de la sombra, los moches, vasos ceremoniales. O sea, que no se han matado a la gente, no se han matado a la gente. El lomo, el lomo, el mayor tamaño. ¿Pero matado a la gente? Decapitados. No. Y los vasos donde, tanto de oro, plata y cobre, donde era depositada la sangre. Y en el que una oración, una oración por los sacerdotes, al dios de Yahweh, luego era arrofada al suelo. En estos vasos de cobre, plata y bronce. Y en el cofre donde se guardaban todos los accesorios del gobernante que moría o de la persona que moría. Y ya, esta es una sala que recientemente se está reaperturando que muestra la metalurgia, la metalurgia de la costa norte. De la cultura vicús, chimú e inca y los moches. Por ejemplo, pectoral de plata. Plata con cobre. Es una aleación. Con diseños de las esferas, con los espirales. La base es de textil, textil de, es lana, no de algodón y colgantes. Colgantes de algodón, también con chaquiras y para protegerse las muñecas, los brazaletes. Y para cazar la escólica, que mediante un movimiento lanza un dardo que se utilizó para la cacería. Y para distinción, la corona, siempre con terminación de un, su principal divinidad de los chimú, que fue la luz. Y para fines médicos, los tumis, tipo cuchillos. Que, por ejemplo, cuando se golpeaban la cabeza, con estos tumis, eran donde se retiraban. Retiraban la zona afectada. Y con el proceso de vendado y le agregaban plantas medicinales, lograron tratar. Qué divertido, ¿verdad? Y es que tenemos diferentes piezas. ¿Eso sí yo quiero? Diferentes piezas, de todo. El trabajo en plátano, pobre. Y para obtener una pieza, se logra, inmediante, un proceso. ¿Eh? Que empieza con la minería, la extracción o la ubicación de los minerales. Trasladado hasta los talleres, en las llamas, las alpacas. Y una vez ubicado el mineral, es extraído a los talleres, donde se da el molido en los batanes. Y este mineral se convierte en tipo harina, ¿no? Sí. Y se lee en mates, se pone en los hornos cerrados. Para aumentar la temperatura, se utiliza caña. Para proteger la caña, se le añade nueva arcilla. Y estos hornos lograron temperaturas cercanas a los 1.300 grados. Y ya una vez el metal en estado líquido, se retiraba con piezas y se da el vaciado. Tanto en morres como también en limboz de teoro y con los pinceles buriles. Proceso de martillado, se logra obtener diferentes láminas de estos metales. Y ya en la última fase, el moldeado. Y es como ya se logra obtener diferentes diseños de distintas piezas, ¿no? Que nos entramos. También herramientas agrícolas. También herramientas agrícolas para cultivar una tierra, por ejemplo, lampas. Esa es la niña de cabos. Cabos de madera, como también barretas, barretillas. Como la chiquitán, que es la raucana, que es por tener una engaida utilizada por los cintos. Y ese sería todo el recorrido por el Museo de Arqueología, Arqueología y Historia de Arqueología. Muy buena, muy buena explicación. ¿Usted parte de lo que expone el museo? No, 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 no.